¿Me oís ahora? Bueno, yo no os oigo a vosotros. Entonces, si queréis empezamos. Aunque yo no os oiga. Pilar tampoco tiene voz. Entonces, bueno, si queréis empiezo por presentarme y presentar un poco el proyecto. Yo soy María Jesús y soy una de las cuentistas. Veo que estamos todos los cuentistas en la sala. Y como veis, pues esta sesión la estamos organizando gracias a Internet en el Aula, parte del ITE, Instituto de Tecnologías Educativas, del Ministerio de Educación. Tengo que darle las gracias a ellos y a Pilar por haber lanzado esto y haber organizado todo. Tampoco puedo escribir en el chat, pero si salgo, esto se va a cerrar. Veo que estáis todos tecleando. Sí, yo os leo en el chat a todos, pero si salgo, tengo miedo que esto se vaya. Bien. Veo que me escucháis. Yo no os oigo para nada. Vale, muy bien. Ya veo que todos me escucháis. Estupendo. Bueno, pues entonces empezamos presentando este proyecto de cuentalibros a través de Internet en el Aula y como veis en esta primera diapositiva tenéis aquí la dirección del blog. Veo que prácticamente todos los que estáis en la sala de alguna manera o de otra ya conocéis el proyecto. Pero de todas maneras me gustaría presentar un poco qué es cuentalibros. Es un proyecto colaborativo que llevamos entre varios profes. Está enfocado a recomendar lecturas en la red. Cualquier tipo de lectura que cualquiera lea, que le haya gustado, que no le haya gustado para nada, se trata de recomendarlas a través del blog. Y se trata de recomendarlas de una manera audiovisual. Puede ser a través de un vídeo. La mayoría de las colaboraciones que tenemos ahora son a través de vídeo. Y también a través de audios. La idea de cuentalibros es favorecer la competencia en comunicación lingüística. Todos tienen que, para poder recomendar un libro, lo tienen que haber leído, primero de todo. Tienen que haber pensado en qué van a decir. Tienen que haberlo escrito. Tienen que haberlo leído. Y, por último, ese resultado final es la recomendación. Con lo cual, lleva un proceso de trabajo en competencias de comunicación lingüística importante. Ahí es a mi modo de ver. Obviamente, yo no estoy sola en esto. Yo no fui, además, la que empecé el proyecto. Pero si veis la diapositiva que está en pantalla, detrás de cuentalibros, estamos todos estos cuentistas que veis aquí. Falta una cuentista. Inés, que creo que está por aquí, también, por la sala. Tengo que pedirle disculpas, Inés, lo siento. Inés, muy bien. Muchas gracias. Tengo que pedirle disculpas a Inés, porque esta presentación se hizo antes de que Inés se uniera, se convirtiera en cuentista. Entonces, no está en la lista, pero ahora ya está aquí, añadida estupendamente. O sea que estupendísimamente aquí, Inés. Bueno, todos los que están en esta lista, todos los que estamos en esta lista, somos los cuentistas. Como veo que estáis en la sala, quizá os tendríais que presentar en el chat. Alberto, profe de lengua, de literatura, Ana, maestra, como lo pone aquí ella misma, Carlos, que no sé si está por ahí, no sé si ha podido venir, Carmen, que también anda por ahí, me parece, sí, Conchi, Estrella, que es conocida de todos y que es el alma del proyecto, que está por aquí tecleando, que la veo, y que, bueno, tengo que agradecerle a Estrella que me haya permitido colaborar en cuentalibros. realmente yo estoy aquí gracias a Estrella. José Luis, quizá lo conocéis más por su Twitter, o Gamboa, también profe de lengua y de literatura, Mamen, y aquí, la última, estoy yo. Bueno, ya veo que nos conocemos todos, de alguna manera o de otra, estupendo, qué lástima que no nos oiga, de verdad. Bueno, avanzamos un poco, si os parece, a la siguiente diapositiva, ¿eh? Mirad, ¿Quién forma cuentalibros? Bueno, pues aparte de los cuentistas, que estamos por detrás, del blog, realmente, cuentalibros sois todos, todos los que colaboráis en el proyecto, porque, como decimos aquí, cuentalibros, se alimenta, de vuestras recomendaciones, sois vosotros los que hacéis cuentalibros, desde el momento en que leéis, y que trabajáis, para recomendar alguna lectura, ya sea vuestra o de vuestros alumnos, sois parte de cuentalibros, ¿eh? Siempre que nos seguís, en todas las redes sociales que estamos, en Twitter, en Internet, en el aula, tenemos un grupo, siempre que entráis en el blog, o hacéis un me gusta, o lo recomendáis, de alguna manera, ya estáis formando parte de cuentalibros, si no fuera por todas nuestras recomendaciones, pues, cuentalibros no existiría, realmente, realmente, bueno, es que esto de no iros, estoy como en un monólogo, sin público, bien, ¿cómo? ¿cómo convertirse, en cuentalibros? lo primero leer, eso es lo más importante, leer un libro, después, tener una cámara de vídeo, o un micrófono a mano, y grabar esa recomendación, previo proceso, que os he comentado, anteriormente, aquí, aquí me dice Carmen, que se quiere enterar bien, porque hoy, se lo ha presentado a sus alumnos, eso es estupendo, ¿eh? nosotros creemos, que realmente, las recomendaciones, por parte de grupos de alumnos y alumnas, que hay, que trabajen en esos libros, planes de animación a la lectura, o simplemente en clase, con el profe, son muy importantes, ahí está la parte didáctica del proyecto, puede convertirse realmente, en un proyecto de aula, o en un trabajo de proyecto de centro, leer una serie de lecturas, durante un tiempo concreto, y recomendarlas, y como os digo, la recomendación en el vídeo, o en el audio, que nos envíéis, es el resultado final, de un trabajo previo, de un proceso, en el que tendrá que haber leído el libro, haber reflexionado sobre él, haberlo analizado, y hacer una recomendación, que al fin y al cabo, también es una crítica, una reseña del libro, y para eso tendrán que haberlo escrito, anteriormente, haber planificado su escrito, escribirlo correctamente, haber ensayado, delante de la cámara, o delante de un programa, de grabación de audio, como puede ser Audacity, y después ya verán, ese resultado final, entonces, creemos que realmente, desde un punto de vista, de trabajo en el aula, desde un punto de vista de didáctica, puede ser útil. una vez que, ese proceso ha finalizado, ya sea en clase, ya sea en el centro, pues, ahí viene la recomendación, con el nombre, la edad del cuentalibros, si es que, todavía la puedes decir, o la quieres decir, y hacernos el llegar al fichero, y los que estamos detrás, nos ocupamos de todo el resto. si Inés me dice, que esto es como hablar, con un contestador automático, si yo me siento un poco, como los del club de la comedia, como cuentista que soy, pero sin ver al público, es un monólogo a ciegas, bueno, bien, si tenéis alguna duda, paradme, porque yo hablo muy deprisa, Conchi ya lo sabe, que hablo muy deprisa, que además no puedo chatear, con vosotros, pero bueno, más o menos, a ver si puedo explicaros rápidamente, estos pasos, no sé si alguien tiene alguna duda, respecto a, cómo convertirse en cuentalibros, bueno, mira, cómo convierto a otros, en cuentalibros, este es el trabajo del profe, es la parte didáctica, o de trabajo en el aula, que hablábamos hace un minuto, lo primero, animar al alumnado a leer, esto lo hacemos todos, ya seamos profes de lengua, o profes de idiomas, como es mi caso, que soy profe de inglés, en una escuela de idiomas, y voy a trabajar, con cuentalibros en el centro, incentivarlos a participar, en cuentalibros, siempre que les mandamos leer un libro, o les recomendamos una serie de lecturas, hacemos un trabajo con ese libro después, pues recomendación en cuentalibros, es una manera, de hacer algo con la lectura, por ejemplo, para que veáis un poco, algo concreto, que se puede hacer, en mi centro en concreto, vamos a hacer un momento cuentalibros, en la biblioteca del centro, lo hemos llamado momento cuentalibros, desde luego, Alberto dice que también se puede leer en mates, o en historia, o en biología, o en cualquier parte, y no solamente en asignatura, sino en el recreo, mientras tomas el café, mientras vas al aeropuerto, como decía Estrella, no hace mucho, estamos leyendo a todas horas, ahora mismo estáis leyendo la presentación, a la vez que me escucháis, seguramente, pero bueno, por volver al momento concreto, que os comentaba, al ejemplo concreto, de trabajo, de proyecto de centro, en el mío, en concreto, va a ser, un momento cuentalibros, en inglés, y en francés, no sé si respondo así, a la pregunta de Carmen, que me dice, si han de ser solo lecturas en castellano, no, no han de ser solo lecturas en castellano, de hecho, en cuentalibros, en el blog, si entras, verás una sección idiomas, yo soy de inglés, y voy a participar con mi centro, no solamente con mi grupo de alumnos, sino que todo el centro, también los alumnos de francés, y los profesores de francés, se van a implicar, y vamos a crear, este momento cuentalibros, en la biblioteca del centro, de manera, que los alumnos del centro, cuando van a devolver un libro a la biblioteca, tienen que hacer una recomendación, porque, han leído el libro, ya que lo están devolviendo a la biblioteca, eso quiere decir, que tienen algo que decir sobre él, entonces, vamos a hacer este proyecto, van a llegar a la biblioteca, van a devolver el libro, y van a hacer una recomendación, y las lenguas de las comunidades autónomas, por supuesto, ¿eh? Bien, es una manera de trabajar, es un proyecto de centro, en mi caso, se puede hacer un proyecto de aula, o simplemente decirle a tu madre, que recomiende una lectura, o a tu hijo, o a tu hija, o a tu compañero del departamento, o a tu director, directora, jefe de estudios, en fin, a cualquiera que lea, aparte de las lecturas, que podamos recomendar, de manera regular, al mes, a la semana, cada uno con la frecuencia que pueda, también vamos a hacer campañas, en cuentalibros, de hecho, tenemos una campaña en marcha, ya, ¿eh? la campaña de verano, tenéis en el blog, de cuentalibros, ¿eh? ¿cómo participar? Simplemente, ahora que vuelven al cole, ¿habrán leído algo en el verano? Pues que lo recomienden, ¿qué viajes lectores han hecho en el verano? Si entráis en el blog, ya veréis algunos viajes, algunas aventuras veraniegas, que han tenido varios lectores, que ya nos las han enviado, y seguiremos en esa línea, a lo largo del curso, haciendo campañas, de qué has leído para Halloween, que ha salido para Navidad, para la primavera, bien, Silvia dice que no tiene cámara de vídeo, pero seguramente que tienes un ordenador, con Audacity, y puedes grabar un audio, tenemos un canal de podcast, donde se van a subir esos audios, ya está funcionando, el canal de podcast, está en iVoox, y es un canal abierto, cualquiera puede colaborar, hasta ahora mismo, estoy subiendo los yo, pero, está abierto a colaboración cualquiera, puede subir, un podcast, con una recomendación, al canal de iVoox, y si no sabéis cómo hacerlo, yo me ofrezco, ya desde ahora mismo, ayudaros, y Pilar, que sabe mucho más de podcasts, que yo, seguro que también, otra manera de colaborar, es unirse, al grupo de cuentalibros, en internet, en el aula, y desde ahí, también os podéis hacer recomendaciones, reseñas, en fin, móvil, no, móvil dice Inés, tirar de móvil, pues no, no, mirad, yo por ejemplo, siempre llevo una cámara de fotos, que hace vídeo al aula, entonces, cuando en un momento dado, algo me interesa, del trabajo, del alumnado, en el aula, pues o bien hago la foto, o bien grabo, entonces seguramente, que cuando estemos en clase, si en algún momento, me encaja hablar, de alguna lectura, la grabaré, y lo subiré a cuentalibros, bueno, ¿qué más? Mirad, en la siguiente diapositiva, os damos, el valor añadido, que para nosotros, tiene cuentalibros, ¿cómo favorece la competencia lingüística? Pues leer, escribir, hablar, escuchar, y muy importante, y muy importante, tratamos, de no olvidarnos, de la accesibilidad, subtitulamos, todas las vídeo recomendaciones, y transcribimos, todas las audio recomendaciones, para dar, el mayor acceso posible, a todos los posibles usuarios, lectores, o personas, que vayan a visualizar, cualquier recomendación, que tenemos en el blog, creemos, que es importante, me alegra Silvia, que te guste la idea, creemos, que es importante, que todo el mundo, tenga acceso, de alguna forma, de alguna forma, Estupendo, me alegro, que os guste, la verdad, es que es un trabajo, de chinos, entre comillas, porque, la mayoría, de los vídeos, obviamente, nos llegan, sin subtítulos, ¿cómo lo hacemos? Pues, fácil, lo hacemos, mediante, el programa, la aplicación web, .sab, ahí, podemos subir, el vídeo, y, nos deja, subtitular online, luego, guardar, los subtítulos, y el vídeo, podemos guardar, los subtítulos, por separado, déjame, que escriba aquí, .sab, si tecleáis, .sab, en Google, os lleva a directos, ahí, tenemos un canal, eso es, y, ahí, podemos, eh, subtitular, todos los vídeos, que subamos, además, tiene la ventaja, de que, puedes mandar, directamente, el vídeo, ya subtitulado, a YouTube, como, es una herramienta, colaborativa, .sab, también, eh, cualquiera, que, eh, vea, cualquier vídeo, nuestro, lo puede traducir, a otro idioma, o a otra lengua, eh, son públicos, están en nuestro canal, de cuentalibros, en .sab, pero, eh, son, es una aplicación colaborativa, y cualquiera, puede seguir, eh, subtitulando, en las lenguas que quieran, nosotros, lo subtitulamos, en la lengua, en la que nos envían el vídeo, si está en castellano, castellano, si está en catalán, catalán, en gallego, también tenemos alguno, en inglés, eh, y, si otra persona, le gusta el vídeo, y lo quiere traducir, lo puede traducir, eh, eh, es complicado, al principio, si merece la pena, eh, yo estoy con estrella, merece la pena, eh, una vez que te acostumbras, subtitulas, por, eh, teniendo en cuenta el tiempo, de duración, puedes parar, eh, si el vídeo dura tres minutos, quieres subtitular los tres primeros segundos, vas añadiendo por tiempos, los subtítulos, de manera que tampoco, se, eh, cubra, la pantalla entera, del vídeo con subtítulos, y tape, eh, realmente el vídeo, eh, pero, quizá, en, media docena de secuencias, un vídeo de tres minutos, se subtitula, eh, nada, en diez minutillos, eh, una vez que, coges el truquillo, eh, eh, yo soy muy fan, de dotzap, también lo tengo que decir, eh, bueno, ¿qué más respecto a esto? eh, un poco más, un poco más, que os cuento, que os cuento más, eh, ¿cómo lo tenemos organizado, eh, cuenta libros, de cara al público, o por eso de alguna manera, la parte que veis, de cara a la galería, eh, tiene estas secciones, eh, la página principal, que es donde aparecen todas las entradas del blog, y, eh, todas las entradas del blog, pertenecen a secciones, es muy bueno, lo que dice Estrella, respecto a dotzap, grabas y subtítulas, y para idiomas, que es mi caso, además, traduces a otro idioma, eh, valor añadido, también, eh, y lo pasamos directamente, dotzap, tiene esa ventaja, de pasar el vídeo directamente a YouTube, es bastante más fácil, que subtitular en YouTube, y bastante más rápido, eh, bien, Silvia, nos dice, que estaría bien, que supiéramos, eh, bueno, lo sabemos, desde el punto, desde el momento, en que los tenemos etiquetados, por títulos, eh, sabemos que títulos, son los que más recomendaciones, han tenido, ya que las etiquetas, están para eso, si vas a, títulos recomendados, en el blog, ahí vas a ver, eh, cuántas recomendaciones, hay de cada libro, y lo mismo para los autores, también tenemos, cuántos autores, han sido, eh, los más recomendados, autodictados, pues sí, también Alberto, muy bien, ahí, ahí con el dotchup, eh, ya veo que nos ha gustado el dotchup, eso es bueno, estupendo, bueno, lo que os comentaba más, de las secciones, cada sección, habla de estadísticas, sí, eso también lo tenemos, ¿no? Las estadísticas, ¿no Ana? Corrígeme si me equivoco, pero no las tenemos de cara a la galería, las tenemos para nosotros, no, tampoco, bien, os leo a la vez que hablo, entonces, no sé si vamos todos a la vez, o yo voy a mi bola, porque no leo a nadie, vale, hablo, muy bien, pues nada, las secciones, eh, vale, las secciones, entonces, como os digo, la página principal, obviamente, que es donde van todas las entradas, que salen, pues, cada vez que alguien colabora, o que nosotros subimos un vídeo, o una recomendación, esas entradas se etiquetan, dependiendo del nivel al que van dirigidas, contemplamos todos los niveles de educación obligatoria, más infantil, adultos, e idiomas, además van etiquetadas, cada entrada va etiquetada, según el género, al que pertenezca a la lectura, que nos acaban de recomendar, el autor al que pertenece a la lectura, y el título, ¿eh? Entonces, cada, cada entrada, después va enlazada a su propia página, de manera, que si vais, a infantil, pues veréis todas las recomendaciones que hay a día de hoy, en infantil, si vais a primaria, todas las recomendaciones que van a día de hoy, en esa sección, secundaria lo mismo, bachillerato lo mismo, y luego, tendríamos una sección de autores, otra de críticas, y otra de pero contamos, y ahí irían, recomendaciones de autores, propias que nos hagan los autores, o de otros colaboradores, que por lo que sea, les guste ese autor, o esa autora. Críticas, lo mismo, ¿eh? Es una sección dedicada a, eh, críticas concretas, de una lectura, de un autor, etcétera, y en que lo contamos, eh, vamos publicando novedades, en noticias, cualquier cosa relacionada con leer, con la lectura. Tengo que decir, que falta, una sección. Falta una sección, por la misma razón, que me había dejado fuera Inés, porque cuando hicimos esta presentación, y organizamos esto con internet en el aula, no teníamos aún en la sección, Edu Educa, ¿eh? Deberíamos añadirla aquí, ¿eh? Es una sección, que se creó, en cuenta, he dicho Edu Educa, ¿eh? Lo he dicho mal, Edu Cuenta, ¿vale? Edu Cuenta es la, la sección nueva. Se creó, a sugerencia, de, de una colaboradora, ¿eh? De una, de una cuenta libros, eh, que está en Ibiza. Y es una sección dedicada a, a que el, los profes, eh, hagáis, eh, nos contéis, eh, lecturas sobre educación, ¿eh? O, vídeos, eh, sobre educación y lectura, para darle un poco, una dimensión, mmm, más pedagógica, o didáctica, o un poco más profesional, si, si cabe, ¿eh? Bien, eh, y luego la última, es el proyecto y los participantes. En esta sección, encontráis, un poco, una presentación, hecha con Wix, de en qué consiste, el proyecto, y, eh, en los participantes, eh, que no somos los cuentistas, solamente, sino, eh, la gente que participa con sus recomendaciones. Y en esa sección, vais a ver además, un formulario, que es importante rellenar, cuando se manda una recomendación, para que nos enteremos, de quién nos lo recomienda, de dónde es, qué edad tiene, porque después, eh, tenemos, eh, un mapa de Google, donde localizamos, las recomendaciones. ¿Eh? Sí, puede llevarse a los, a los centros, Inés, sí, sí, la presentación, sí, la hice yo, y cuando quieras, te la paso completa, no tienes ningún, no tengo ningún problema. Y además, estará grabada, como bien dice Pilar, eso es. ¿Eh? Bueno, eh, y está en los docs, sí, también tiene razón estrella, sí. eh, volvemos a ese, a ese formulario, de presentación un poco, de, de quién nos recomienda qué, para luego nosotros poder localizarlo, y que vea su nombre, en el, en el mapa, de Google Maps, en el blog, quién es, de dónde viene, de qué centro, si es un profe, si es un alumno, por qué ha conocido cuentalibros, y luego, eh, también, es importante otro tema, eh, que es, eh, los permisos para los menores de edad, eh, en el lateral del blog, encontráis, un, un acceso, a, a obtener el permiso, eh, de grabación, y de publicación, difusión de la imagen, por el tema de que son menores de edad, eh, hay ya un, un impreso al uso, para ello, en el lateral del blog, que se llama, la, tu seguridad también cuenta, eh, que es importante, obviamente, no podemos publicar nada, ni, ni, como profesores, sabéis que no nos deberíais mandar nada, de lo que no tengáis permiso, para difundir, por parte de los padres, de los senadores de edad, es importante, bueno, eh, que más, que más, que más aporta cuentalibros, que más tenemos, en ese blog, tenemos una biblioteca, de códigos QR, esto, es, eh, un mérito, de Gamboa, eh, que, es un genio, en esto de los códigos QR, que, veo que no está por aquí, ya lo reñiré luego, y, es un poco buffet libre, de códigos QR, todos los artículos, todos los posts, del blog, llevan su código QR asociado, para que, se puedan ver en un móvil, eh, descargar desde el móvil, ya sé que la mayoría de los centros, eh, el móvil, eh, está prohibido, pero bueno, en su casa quizá no, y además, creo que se le puede dar un uso didáctico, eh, eh, ese uso didáctico, también lo ha propuesto José Luis, que como os digo, es un genio, en esto de los códigos QR, y, si vais al blog, de TIC, en lenguas extranjeras, eh, veis, una aplicación didáctica, eh, con estos códigos QR, eh, que creo que se puede llevar al aula, eh, perfectamente, eh, muy buena, además, en la que los alumnos van a tener que, descodificar, bueno, crearse, bajarse los códigos, descodificarlos, verlos en el móvil, eh, acertar de qué lecturas son, y está, está muy bien pensada, eh, muy bien pensada. Eh, alguien me decía, antes, que me había olvidado, leo por aquí, de el lector del mes, efectivamente, pero os lo cuento ahora en un minicito, eh, vamos a hacer, dentro de estas campañas, que tenemos, como la de verano, primavera, navidad, etcétera, tenemos el cuentalibros del mes, eh, quiero decir, el alumno, el profe, el colaborador, el usuario, la madre, el padre, el familiar, quien sea, que más recomendaciones haya hecho a lo largo del mes, o que haya hecho la recomendación más original, más simpática, eh, que más os haya gustado por lo que sea, eh, será nombrado cuentalibros del mes, eh, recibirá, recibió ya el cuentalibros de este mes, eh, que fue un niño estupendo, que nos hizo una recomendación muy simpática, ya recibió su sello de cuentalibros del mes, y seguiremos con esta iniciativa, mes a mes, mandando esos sellos de, de cuentista o cuentalibros del mes, eh, y estos pequeños regalitos, además de, de este sello de cuentalibros del mes, también tenemos un marca páginas, eh, eh, creo que la autora del marca páginas está por aquí, eh, quien también es genial, y, eh, también lo enviamos a todos los seguidores que tenemos en Twitter, eh, a todos los, eh, colaboradores, aquellos que nos han mandado una recomendación, y ese marca páginas, pues, eh, se puede imprimir, se puede utilizar, eh, para marcar nuevas lecturas, para tener en las bibliotecas de los centros, y regalárselo cuando nos haga una recomendación, por ejemplo, en la biblio, mmm, en fin, creo que puede tener muchos usos, eh, además de los códigos QR, esta biblioteca que, que nos ha hecho, eh, José Luis, realmente entrad, eh, os recomiendo que entréis en la biblioteca, eh, porque, es, es un, bufet libre, eh, bueno, si la, si entráis, lo veis, eh, espasa y sírvete, coge los códigos QR, de las entradas que quieras, o, o del blog en general, y, bueno, luego utilízalos, o, en el aula, es una aplicación didáctica, que como os digo, tiene una muy buena, eh, José Luis, eh, publicada, en el blog de TIC, en lenguas extranjeras, hace un par de días, y, y es, es muy bueno, eh, es muy bueno, horror, es que, José Luis es un, es un genio en esto, eh, bueno, además de, cuenta lib, de, de esta biblioteca, tenemos un canal, de cuenta libros, en YouTube, eh, que también está dividido, seguro que la mayoría ya lo conocéis, estáis muchos de vosotros ya suscritos, al canal de cuenta libros, que os he visto, si no estáis, estáis a tiempo, de suscribiros, siempre, y, también este canal, está dividido en, en secciones, las mismas secciones, que tenemos en el blog, en cuanto a niveles educativos, y una sección extra, que es la estantería, donde, eh, vamos colocando, mmm, todos aquellos vídeos relacionados con lecturas, eh, con fomento a la lectura, con animación a la lectura, que nos parecen interesantes, cuando navegamos por YouTube, en general, y los añadimos, a, a esa lista, de reproducción, eh, aparte del canal de cuentas libros, en YouTube, y de la biblioteca, tenemos el canal de podcast, en e-box, como os comentaba antes, eh, es un canal abierto, eh, estamos abiertos a que cualquiera, que quiera subir, su propio audio, y meterlo en el, en el canal, lo puede hacer, eh, hasta ahora, como os digo, eh, prácticamente todos los podcasts, que hay en ese canal, los he ido subiendo yo, porque me ha tocado a mí, porque sí, porque, nos repartimos el trabajo, de manera muy consensuada, eh, y, es un canal abierto, eh, como os digo, lo que sí es importante, es después, eh, llevarse, eh, ese audio, lo que hacemos normalmente, es que nos llevamos ese audio, a nuestro blog de cuentas libros, y lo transcribimos, una vez más, por el tema de accesibilidad, es importante, eh, es importante, es colaborativo, efectivamente, todo es colaborativo en cuentas libros, como dice Pilar, ya no solamente por no tener tanto trabajo, sino porque es mucho más enriquecedor, tener muchos más, eh, muchos más colaboradores, el canal es colaborativo, el canal de podcast, ¿sí? Es un canal abierto, al que todo el mundo puede subir, sus recomendaciones de cuentas libros, de esta manera, como os digo, es mucho más enriquecedor, porque yo puedo subir una recomendación de un libro de inglés, otra persona de un libro de infantil, otra persona de un autor concreto que le guste, cada uno sube el suyo, y se lo lleva, nos lo llevamos al blog de cuentas libros, o al blog de aula que tenemos para nuestros alumnos, nos podemos llevar el canal completo, también, ¿eh?, a nuestro blog de aula, o a nuestro blog de centro, la web, en fin, o simplemente los podemos después reproducir en el aula, para que vean otras recomendaciones, de otros colaboradores de cuentas libros, de otros lectores, y hacer una explotación didáctica, de cada recomendación. No, no tengo por qué subir yo el de los demás, no, no, hasta ahora los he subido yo, pero porque no me, nadie los ha subido directamente al canal, Pilar, sino porque me han llegado a mí, los MP3, y entonces yo los he subido, pero como os digo, el canal está abierto, se hizo con esa idea, además, dejarlo abierto, para, no, no es cierto, Inés, no, no es cierto, pero bueno, no soy tan curranta, pero, pero se hizo abierto por ese motivo, ¿eh? Y otra cosa que aporta Cuentalibros, es el grupo que tenemos, de Cuentalibros en Internet en el Aula, una vez más, tengo que agradecer de Internet en el Aula, la creación del grupo, porque realmente, os tengo que decir, que la ayuda, tanto de Pilar, como de José Luis Cabello, que está ahí, que lo estoy viendo, ha sido espectacular, no tardamos ni 48 horas en pedir el grupo, y estaba hecho, entonces, de verdad que os lo agradezco, os lo agradezco mucho, y se lo agradezco en Internet en el Aula, creo que está teniendo bastante buena acogida, este grupo, ya que, bueno, lleva muy poco tiempo, al público, y ya tenemos más de 50 miembros, ¿eh? El grupo, lo que trata es de contar, lo contamos también en Cuentalibros, ir poniendo al día a todo el mundo, de las novedades que van apareciendo en Cuentalibros, y aparte, también un punto de discusión, de debate, sobre animación a la lectura, reseñas, todo lo que se nos pueda ocurrir, aplicaciones web, para storytelling, como decimos en inglés, perdón por la inclusión del vocablo, pero ahora, aunque no me sale ni en español, ahora mismo, pero bueno, para el cuentacuentos, que tenemos a veces en los centros, y que son muy caros, pues, no es necesario muchas veces, porque están ya en la nube, un montón de cuentacuentos, de lectura digital, de escritura digital, online, que podemos debatir, en los foros del grupo, sin ningún problema, tenemos un twitter, nos podéis seguir, en arroba cuentalibros, tenemos un foro, en ábrete libro, también hay que agradecerle, a ábrete libro, la apertura de este foro, que hicieron, pues, de una manera también, muy desinteresada, y muy inmediata, y, 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 está ahí, para un poco también, debatir y discutir, en Internet en el Aula, en el grupo, de cuentalibros en Internet en el Aula, también hay un foro de discusión, como todos los que conocéis, Internet en el Aula, ya sabéis, donde también podemos, lanzar, diferentes temas, referentes a cuentalibros, a compartir lecturas en la red, que al fin y al cabo, que al fin y al cabo, es de lo que se trata, y luego, pues, tenemos diferentes enlaces de interés, dentro del propio blog, en el lateral, veis bastantes enlaces, de interés, para, fomentar la lectura, y animación a la lectura, ¿cómo contacto con cuentalibros? Pues, muy fácil, a través del Twitter, o a través del Twitter, de quienes estamos en el proyecto, en el propio blog de cuentalibros, en el lateral, hay una sección que se llama, Así somos los cuentistas, donde nos presentamos, todos los cuentistas que estamos detrás de cuentalibros, y ahí tenéis el Twitter de todos los cuentistas, nos podéis seguir, a través del Twitter de cuentalibros, o a través de nuestro propio, todos atendemos, todos los seguidores, todas las peticiones, porque como yo os digo, en mi propia presentación, y creo que la puedo, generalizar para el resto de los cuentistas, todos estamos detrás de algún dispositivo, a todas horas, entonces, de una manera o de otra, vamos a responder, sin ningún problema, y atender vuestras peticiones, y vuestras recomendaciones, os podéis poner en contacto, con nosotros, en Internet en el Aula, Estrella se muere de risa, por la propaganda que estoy haciendo, pero bueno, a través del mail, que también llevamos entre todos, los cuentistas, y lo tenemos muy organizado, porque también lo tenemos organizado con etiquetas, esta cuenta de correo colaborativa, la tenemos organizada por etiquetas, entonces, cada vez que nos llega un correo, que implica algo de trabajo, de su vida, o de lo que sea, pues tenemos unas etiquetas, y con nuestro nombre, etiquetamos el correo, con el nombre de la persona, que se va a hacer cargo del mismo, y ya está, el resto entra, y ya veis la etiqueta del compañero, y ya sabe que hay alguien, haciéndose cargo de ello, entonces, si, es un Gmail colaborativo, o, todo es colaborativo, eh, también os podéis contactar, viajar de la mensajería del canal, de YouTube, YouTube tiene una mensajería interna, y también, eh, nos llega, y también, el canal de podcast, en iVoox, también tiene una mensajería, así que, bueno, como os digo, es un proyecto 100% colaborativo, no solamente por la manera de trabajar, que tenemos los cuentistas, sino porque, sois vosotros los que colaboráis, realmente, con el proyecto, más, más, ¿qué más os cuento? ¿qué más queréis saber? yo no puedo escribir en el chat, pero si vosotros escribís, yo, eh, trato de contestar de viva voz, ¿me escucháis? sí, sé que me escucháis, yo vosotros no, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que no ha quedado claro, yo estoy dispuesto a contestaros, a todo lo que, lo que pueda, o sepa, bueno, gracias, la verdad es que el placer es mío, eh, es mío, el placer, os tengo que decir que yo estoy encantada, de, de estar metida en un berenjenal más, eh, porque me suelo meter en bastantes, pero realmente, eh, este proyecto, eh, es de los más gratificantes, que he hecho en los últimos tiempos, hola, 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 soy Mara, hola, Mara, qué bien, que te oigo, bueno, eh, me encanta, me encanta, el proyecto, el proyecto, contándonos, contándonos, y por supuesto, por supuesto, que voy a darle publicidad, felicidad, y que no se ría nadie, no se ría nadie, nos lo agradecemos muchísimo, nos lo agradecemos muchísimo, no, no, la verdad, la verdad, es que, es un proyecto, supongo, porque creo que además, los niños, de sumarle nada, no necesitan, que se les, que se les motive, que se les motive, perdona que hable así, perdona que hable así, pero me oigo eco, me oigo eco, sí, claro, no se preocupe, no habla, habla como quieras, ahora, ¿quién dice que me ha dado, la voz de Dios? ¿la voz de Dios? Por Dios. 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 Bueno, pues decirte que, yo creo que es muy importante, que se motive a los niños, a leer. De acuerdo. Y por supuesto, con estos proyectos, tan interesantes, tan interesantes, yo creo que, vamos, es mucho más fácil, para el docente, y para los niños. Al menos es más divertido, más entretenido, Sí, 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 por supuesto. Además, con, con eso de grabar, los audios, que a ellos les gusta tanto, pues va a ser, vamos, muy interesante. Y además, estamos integrando las TIC en el aula, que es importante. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Yo soy una de las que me encantan las TIC, las TIC en el aula, y es, y es, sí, y además, esto de leer y escribir, a mí me viene muy bien, me viene muy bien, porque a pesar de que yo no soy tutora, soy especialista, y este año estoy dando religión, mis alumnos trabajan con un taller de radio escolar. Ah, pues estupendo. Entonces, entonces es muy importante que los niños aprendan, aprendan a leer bien, a vocalizar, a expresar a la gente lo que ellos quieren que sientan con esa lectura. No se puede improvisar, como está diciendo Estrella, no se debe improvisar, es necesario el proceso previo, efectivamente, como tú estás apuntando, más especialmente para una radio, no se puede improvisar. No, no, para hacer una radio no. No, no, ni se debería para nada, en general, aunque a veces tengamos que, pero es importante trabajar los procesos, efectivamente, como está escribiendo Lola. Es importante. Y creemos que, simplemente la recomendación es el producto final, que quizás va más bonito, porque es lo que van a ver los niños y las niñas, van a verse ahí, en ese blog, en internet, o van a oírse, pero el proceso que hay detrás es lo importante. Todo lo que han tenido que hacer, y bien hecho, antes de llegar a ver ese resultado final. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso. Lo que me gustaría es que me comentaras, ya que estoy aquí, los cuentos que están en la página, porque conozco la página de cuentalibros, ¿es la misma gente que los ha trabajado, la que los sube? Lo subimos nosotros, normalmente, los cuentistas, al blog, pero, porque nos los han enviado, otros profes, u otros colaboradores. Yo no sé si te refieres a unos cuentitos, que hay digitales, para niños. Sí, sí, sí. Uno de una abeja, y otro de otra cosa. El de la abeja, tengo que confesar, que lo he hecho yo. Ah, genial. Entonces, miento un poco, porque ahí, ese no me lo ha mandado nadie, sino que ese lo he hecho yo, con la aplicación en cuestión, y lo he subido yo. Simplemente un poco, por si servía de base, para que, algún otro profe, que trabaje con niños y niñas, pues le apeteciera, hacer una recomendación, de ese tipo. Porque nadie nos obliga, muy bien. a hacer solo recomendaciones en audio, o solo recomendaciones en vídeo. Podemos crear imágenes y texto, de esa otra forma, y es una recomendación también. O si crean un cuento propio, y otro compañero, por ejemplo, lo recomienda, ya es un trabajo en parejas, es otra manera de trabajar cuentalibros. Sí. O sea, que en el caso de, por ejemplo, yo tengo compañeras, que son muy creativas, bueno, sus alumnos, sus alumnos, y ellos hacen cuentos, para venir a la radio, a contarlos, entonces, esos cuentos, se podrían subir también. sin ningún problema, sin ningún problema. Ah, perfecto. Perfecto. Todos los que quieran. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Me parece genial, porque aparte va a ser un trabajo, totalmente creativo, original de los niños y las niñas, que lo van a crear, que lo van a radiar, y que lo van a recomendar. Más trabajo en competencias, ya no se puede hacer. Sí. Estoy leyendo que, que hay alguien que pone ahí, que también recetas. Cualquier cosa. Noticias. Las recetas las tenemos que leer, para poder llevarlas a cabo. Así que, si además las han leído, las recomiendan, y las llevan a la práctica, y nos hacen el vídeo de la receta, bueno, me parecería genial. Hace un año, hace un año no, hace dos, yo hice un proyecto de ese tipo, en mi clase, que duró muy poco, dos semanas, en inglés, y era lo que tenían que hacer. Ellos tenían que leer una receta, y sobre esa base de haberla leído, tenían que crear la suya propia, con variaciones, llevarla a la práctica en sus casas, cocinarla, hacer el vídeo, y publicarlo en el blog. Y se lo pasaron bomba. Y yo más. Claro. Claro. Sí, sí, no. Sí, sí, no. Está claro, cualquier cosa es lectura, y encima, de una forma tan divertida, para ellos es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Claro. Comis, revistas, como dice Estrella, cualquier cosa, hasta una receta, de un jarabe, prospecto, también es lectura. Sí, sí. A Conchi se va. Bueno, adiós a Conchi. Hasta luego, Conchi. Hasta luego, Conchi. Bueno, no quiero monoconizar, yo la... la ESOS. Yo la... la ESOS. No, me parece que nos estás dando unas ideas estupendas, malas. No. No, a ver, sabes que en un taller de radio, pues claro, tienen que elaborar noticias, tienen que elaborar cuentos, historias, y todo eso es lectura después. Y claro, una lectura que muchas veces es delante de público o... o con una radio que se está oyendo online y la está oyendo mucha gente y claro, eso para ellos es muy importante leerlo bien, el que todo el mundo se entere de lo que está diciendo, hacer sus comas, sus puntos, todo, todo. Entonces, todo, todo. Todo, entonación, ritmo, todo es importante. Sí, todo, todo. Sí, todo, todo. Claro. Claro. Pues eso está estupendo. Espero todas esas recomendaciones y todo eso, ¿emada? Muy bien, nada, eso está hecho. Eso está hecho. Estupendo, pues mil gracias. No, nada, en cuanto mis chavales se pongan manos a la obra a hacer cuentos, nosotros los preparamos enseguida en la radio y los grabamos y te lo enviamos enseguida. Te lo enviamos enseguida. Pues muchas gracias, los esperamos. Muchísimas gracias. De nada, mujer, de nada. De nada, mujer, de nada. Jeje. Esto se llama compartir y compartir es bueno. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Aprendemos un los de otros. Aprendemos un los de otros. Estoy totalmente convencida de qué es la manera. Me dice Carmen que tiene poca experiencia con los podcasts. Mira, es muy bueno, Pilar tiene muchísima, sabe muchísimo más de esto que yo. Es una experta, todos lo sabéis. Además, hay un grupo en internet de la aula de podcasts que es buenísimo. Pero bueno, realmente grabar un audio con Audacity es tan fácil como poner un micro en la boca y darle al rec, como decíamos antes cuando teníamos vídeos. Y después, el mismo programa te lo va a convertir en MP3 y simplemente lo subes. Y si al principio, Carmen, no te atreves a subirlos, nos los envías que nosotros te lo subimos y te explicamos cómo puedes subir el tuyo. Pero ya te digo que en el grupo de podcasts de internet en el aula hay muchísima documentación, muchísima ayuda, tutoriales, es un grupo estupendo. Sí, además, si me permites, si me permites, dime, decirle a Mari Carmen que el tutorial que tiene Pilar sobre Audacity es estupendo, ¿eh? Es estupendo, claro. O sea, con ella es muy fácil aprender. Sí, sí, realmente sí. Bueno, de todas maneras, Mari Carmen ya nos dice que es un curso pasado y ella lo controló, así que estupendo. Ahora es cuestión de practicar. es practicar. Es que no queda otra, esto es cuestión de trastear y cacharrear, es así. Sí, sí. Sí, sí. La ventaja es que en este proyecto en concreto y en muchos otros proyectos colaborativos que hay somos muchos y entonces es lo bueno que aprendemos unos de otros y el que se le dan bien las imágenes pues hace las cuestiones de imágenes y al que se le da mejor el tema de vídeo pues lleva el tema de vídeo y al que se le da mejor el audio pues el audio y eso es lo bonito. Todos queremos aprender de todos por eso estamos en estos proyectos colaborativos para aprender todos de todos nos dice estrella y que da raza. Efectivamente. ¿Qué más queréis que os cuente? ¿Algo más? No, el placer es mío. El placer es nuestro, Carmen. Yo quería preguntarte una cosa. Yo quería preguntarte una cosa. Dime. A ver, esto que estamos viendo ahora en la pantalla exactamente va a estar colgado en algún sitio para que yo lo pueda enseñar a los compañeros. Sí, sí. Muy bien. Esta sesión queda grabada. Pero además lo tienes en el blog de cuentalibros. Ah, muy bien. Ah, muy bien. Sí, es porque quiero animar a los compañeros tengo a... Los compañeros tengo a... Un par de compañeros que seguro que están interesados. Yo creo que están interesados. Entonces, lo tienes colgado en... va a estar en varios sitios como dicen. Lo tienes colgado en el blog de cuentalibros, lo colgaremos en el grupo también de cuentalibros. Sí. Y luego lo podemos ver en el grupo de internet en el aula, claro. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Es que estoy viéndolo. Es que estoy viéndolo. Sí, te avisamos. Todo esto va a quedar colgado ahí. Guardado ahí. No, gracias a ti, Manuel. Me dice Manuel que se va, ¿no? Pues muchísimas gracias a ti, Manuel. Yo es que os leo antes de hablar porque como no os oigo, solo oigo Amada, pues entonces por eso veo que todos estáis tecleando y entonces os leo. No, gracias a vosotros. La verdad es que es un placer estar con gente que tiene tantas ganas de hacer cosas, ¿eh? La verdad. Qué bien da gusto. Bueno, pues yo creo que quizá podemos ir cerrando, ¿eh? No sé, Pilar. ¿Cuánto te parece? No puedes ni despedirte. Yo ya que estoy aquí en el micro quiero darte las gracias por esta aportación que has hecho tan grande y por supuesto por el gran proyecto que tenéis. Felicitaros. Felicitaros. Realmente, gracias a vosotros por estar ahí escuchando un monólogo que me he marcado yo aquí sola. y bueno, como dice Estrella estaremos el 5 de noviembre en el CITA en la jornada que hay de buenas prácticas TINC. O sea que nos podéis seguir también ahí y espero que esa vez no sea un monólogo. el tema de probar otras plataformas que dice Pilar es buena idea yo estaba pensando ahora mismo en quedadas en Google Plus el tema es la restricción de número pero bueno podemos probar otras cosas. Muchas gracias a todos.